XHBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan Son las 12 del día con 59 minutos, esto es noticias en Flash edición 20.419 Flash En batería esta es la información, como un absurdo calificó el panista Gerardo Priego las declaraciones del gobernador Núñez de que por primera vez en un año No se tiene en Tabasco el registro de alguna persona secuestrada Priego Tapia criticó que los únicos que tienen el privilegio de la seguridad Son el gobernador Núñez y su séquito de funcionarios El procurador Fernando Valenzuela Perla sostuvo que a lo que se refirió el gobernador Es que ayer fue un día sin secuestros en Cárdenas La Secretaría de Seguridad Pública rechazó que haya motivos para que estalle de nueva cuenta un paro de policías Hacer recambios le pidió el PT al gobernador Núñez ante los problemas presentados en algunos sectores Uno más, la visita del titular de la Zagarpa al Estado también fue pospuesta Confirmó el delegado de la dependencia Carlos Hernández La Asamblea Permanente de Trabajadores de Salud a nivel estatal no es legal Ya que el líder Jorge Herrera busca reflectores Criticó el Secretario General de Salud Federal Benito López Pilegrana Castro acusó al líder sindical Jorge Herrera de tener 205 aviadores en la dependencia El paro laboral del CECITE es legal Existe un amparo para combatir los argumentos de las autoridades locales Afirmó un asesor jurídico del subsistema Roberto Pérez Una mega marcha para el próximo sábado Anunció el Frente Democrático en apoyo a los trabajadores del CECITE Bloqueados se encuentran algunos accesos a pozos petroleros En Buimanguillo los campesinos piden reestructura en las carreteras Informó la CODUC El secretario de Gobierno Raúl Ojeda aseveró que fue debido a una mala comunicación Que el señor obispo no pudo oficiar misa a los migrantes en territorio mexicano La Asociación Ganadera Local de Centro se declaró en contra de la venta del terreno de la UGR Un empréstito de 250 millones de pesos solicitará la UGR a la financiera rural Para solventar adeudos preocupantes confirmó su titular Agustín de la Cruz A la espera de que las autoridades federales hagan sus trámites Para continuar el procedimiento de sanción por el relleno a la Laguna de las Ilusiones Se dijo el municipio de Centro 175 mil cajas de plátano exportará Tabasco a Europa El próximo fin de semana reveló el líder del sector platanero Adrián Prats Estados Unidos impuso aranceles al azúcar mexicana Mayor agilidad en el otorgamiento de licencias de construcción solicitó el Consejo Coordinador Empresarial al municipio de Centro En octubre el IEPC entregará al gobierno su propuesta de presupuesto 2015 para la organización de las próximas elecciones No habrá nuevos impuestos en el 2015 reiteró Hacienda Murió el ex gobernador de Colima Carlos de la Madrid Los israelíes y palestinos alcanzaron un nuevo acuerdo de cese al fuego en Gaza Y en los deportes el mexicano Ricardo Vera ganó plata en los Juegos Olímpicos de la Juventud Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México Con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora Con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Gracias!